Este partido es presentado por Hyundai Por Metro by T-Mobile Sin contratos, sin verificación de crédito ¡Vamos a celebrar! Y por Wendy's Llegó el desayuno 2x3 Biggie Bandles de Wendy's Tu dúo perfecto por solo 3 En Wendy's Participantes Con Dish Latino vives al máximo las mejores ligas y copas del mundo Con un precio fijo garantizado por 2 años Desde $59.99 al mes Que incluye HD gratis y el DVR Hopper Con la aplicación Fútbol 360 incluida Disfruta en vivo en tu dispositivo móvil favorito Y ve hasta 4 partidos a la vez ¡Cámbiate ya a Dish Latino!